¡Eso pasó en el primer aniversario de las noches son geniales! Y este segundo aniversario también las cosas serán grandes en el Morocco Night Club con las noches son geniales. Las noches son geniales, segundo aniversario, este sábado 19 en el Morocco de Manhattan. Eso pasó en el primer aniversario y este sábado 19 la historia se repite con el segundo aniversario de las noches son geniales en el Morocco de Manhattan. Ahí están las noches son geniales a casa llena. Ahí están las imágenes para los azarosos del negocio. Primer aniversario, eso pasó y este año la historia se repite. Segundo aniversario de las noches son geniales en el Morocco, New York.